A ver vamos Muy amargado en la vida me encuentro Perseguido como un delincuente ¡Vamos! Muy amargado en la vida ¡Qué bonito! Perseguido como un delincuente Delincuente como el que ha cometido Lo ha cometido también cualquier otro Delincuente como el que ha cometido Lo ha cometido también cualquier otro No hay un señor que me tienda una mano Ni tribunal que me brinde justicia No hay un señor que me tienda una mano Tribunal que me brinde justicia Delito como el que yo he cometido Lo ha cometido también trazo a herida Delito como el que yo he cometido ¿Quién? ¡Cuándo la salvo! A Copacabana voy a viajar A la mamita me he de quejar Por los palos que me has dado A Copacabana voy a dejar Puerto de Coaquí voy a olvidar Ahora está mi maldita suerte Y si después tienes que llorar Tu ingratitud me das de pagar Por los daños que me has hecho Y si después tienes que llorar Tu ingratitud me das de pagar Por los daños que me has hecho Por los daños que me has hecho Por los daños que me has hecho ¡Viva la paz! Desde que te conocí Te hiciste dueña de mí Yo no te ofrezco ni la vida A ver más cuándo es Al amor Al destén Y la ingratitud se para Con el destén Al amor Al destén Al destén Y la ingratitud se para Con el destén Con el destén Y la ingratitud se para Con el destén Te consuelo Te consuelo Que concierto puedo darte en la hora de mi partida Te dejo mi corazón, te dejo toda mi vida Te dejo mi corazón, te dejo toda mi vida Te dejo mi corazón, te dejo toda mi vida También te dejo una palma, también te dejo una palma Con un letrero en que dice, adiós mi vida de la alma Un letrero en que dice, adiós mi vida de la alma Hasta otra niña ¡Que viva la paz! ¡Diez minutos!